Unas van super cargadas y otras son 4x4, por ahí se miran pasadas Tenía arriba, muchos pensaron que no la iba a lograr Soy de las calles peligrosas, ay no más Y ya hice yo aquel sueño pa' poder trompar Con un trocón, ando en las calles ruleteando, dando el rol Con la bocina retumbando al tirón Y soy materialista pa' entrar en acción Y si, le batallamos para llegar hasta aquí Ha sido fácil como dicen por ahí Pero Diosito de allá arriba me yalmí Seguí, pensando en grande en la idea, en subir Buenos amigos que rodeo por ahí Bien bendecido por la vida que hay aquí Marta, la diferencia se buscaba al empezar No fue planeado, la fama empezó a llegar Y la fe ya también se empezó a reflejar Veinte, y tantos años son los que cargo en la piel No ha sido fácil pero muy bien y lo sé Sé que faltan bastantes cosas por hacer Y si, le batallamos para llegar hasta aquí No ha sido fácil como dicen por ahí Pero Diosito de allá arriba me yalmí Seguí, pensando en grande en la idea, en subir Buenos amigos que rodeo por ahí Bien bendecido por la vida que hay aquí B.J.A. The Ambicenter B.J.A. The Ambicenter B.J.A. The Ambicenter B.J.A. The Ambicenter